Y el equipo de Aerovisual TV se vino directamente a la rueda de prensa del concierto del Rey de la Bachata, Romeo Santos. Acompáñame a ver todos los detalles, vamos. Sí, el equipo de Aerovisual TV se encuentra nada más y nada menos que con Francisco Gueto. Él es presidente de Pantera Entertainment. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias a Dios. Sí, estamos aquí para conocer los detalles de este super concierto del Rey de la Bachata, Romeo Santos. Sí, bueno, los invito al 10 de diciembre a acercarse a La Carlota para que puedan disfrutar de este magno evento del Rey de la Bachata. Claro que sí. ¿Qué sorpresa nos trae Pantera Entertainment con Romeo? Bueno, muchas sorpresas. En realidad no puedo revelarlo, pues dejaría de ser sorpresa, pero les invito a que asistan y no la van a pasar mal. Ok. Cuéntanos un poco cómo va a ser la logística para el acceso a La Carlota, qué horarios pueden entrar las personas y el horario de la salida. Ok. Las puertas serán aperturadas desde las 2 de la tarde. Van a ver DJs que amenicen el espectáculo. A las 7 de la noche está previsto que cante Alex Lar y posterior a las 8, Romeo Santos con un horario de culminación entre 11 y 11 y media de la noche. Ok, buenísimo. Chévere. Muchas gracias. Y de esta manera conocimos todos los detalles de lo que será el super concierto del año de Romeo Santos, el Rey de la Bachata. Ya sabes, no te lo puedes perder. Este es 10 de diciembre en la base aérea de La Carlota. ¡Gracias!